El enemigo es más listo de lo que imaginábamos La torre era un teletransporte a un super transporte oculto del Covenant Una seria amenaza La ayuda viene en camino El 60% de la flota de la UNSC se dirige hacia Reach El primer grupo de batalla llegará en 48 horas ¿48? ¿Eso es inminente? Oh oh ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella Siempre la eliges Lo tiene dominado Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo Encontrarán un cementerio Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona O se perdieron con las naves que las llevaban Predicas con un converso ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat ¿Puede decir que no? No ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Bien, lo escucharé ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia en ruta hacia Cisnes 700 muertos El motor de Sli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad, sí Lo montaron mal después de una revisión Al encenderlo, teletransportó la mitad de la nave al infierno ¿Y eso es... relevante? Cierto supertransporte Covenant Podría, con un poco de ayuda, sufrir el mismo desafortunado accidente Incluso para ti, Kat ¿Incluso para ti, Kat? ¿Eso es...? ¿Inspirado? No es lo que yo diría ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo ¿Puedo? No te cortes Objetivo Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? Método Un motor de Sli espacial en el lugar adecuado ¿Quién lo entrega? Nosotros ¿Es factible? Ya veremos Ah, y tenemos que hacerlo con un motor de Sli espacial Gracias por prestármela ¿Sólo necesitamos un transporte capaz de orbitar Y el dispositivo más caro fabricado por el hombre? Como soldado de campo No creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos Dicho eso Un buen lugar para buscar podría ser No sé El punto de lanzamiento inexistente más cercano Del inexistente programa Saber Descartado por tres administraciones como un rumor absurdo Y en el cual nuestro miembro más reciente Nunca fue piloto Das miedo ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso de Holland Buena suerte con eso Se lo pedirá usted No aceptará de ninguna manera El paseo hasta el punto de lanzamiento Era demasiado peligroso acercarse Entendido comandante Avance por la playa Y listo Y hola que tal gente de YouTube Espero que estén bastante bien Y vengan a un plan directo de Halo Reach Donde la dejamos la vez pasada Yo pensé que en este año por estas fechas Ya tendríamos una segunda temporada de apendejados en cubo ¿Sabes? Pero no No se pudo hacer No quedamos en nada al final de cuentas Más que nada Yo no No sé Como que sí lo quiero hacer Pero a la vez no ¿Sabes? Oye No me esquives los disparos Sí, por favor Muérete Ok Ok No lo merezco Me llama Ya No No Estoy No ¿Dónde están Lulita? ¿Dónde están Lulita? ¿Dónde están Lulita? Uy, DMRs ¿Dónde están Lulita? 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 El control de vuelo está por aquí, nos esperan ¿Dónde están Lulita? ¿Dónde están Lulita? ¿Los planes no pueden rechazar? ¿Libremos ese Sabler antes de que Jola? ¡Un Grade en la plataforma interior! ¡Es al otro lado de esa puerta Comandante! ¡Nos buenos enemigos! ¡Nada que informar! ¡Fuego de cobertura! Me voy a ganar un tiro bien asegurado de ese Great Estoy presumiendo Nada que informar Jorge, Sage, lleguen al Saber antes de que el Covenan los destrocen ¿Pero es usted, Vicant? Lulia está en camino, nos vemos tres en el camino Equipos de lanzamiento, Saber listo para la misión ¿Lo oíste, Sage? Soportes desactivados Iniciando lanzamiento Cinco, cuatro, tres, dos Tenco, cuatro, tres, dos Proceso de primera fase normal. Separación de fase 3, 2, 1. Base separada. Inición de segunda fase confirmada. Me encanta el efecto que tiene el planeta, como que se está desprendiendo su atmósfera, ¿sabes? Esto es un deshuesadero. Necesite acostumbrarse. Reúnase con los demás en Saber y con la Fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto cuente. Bueno, y ya sé manejar estas cosas de sobra, ¿sabes? O sea, que me vengas a mí a decir, ¿está acostumbrarte a manejar esto? Pues, como que no. Y se me acaba de trabar bien gacho la grabación. Déjame checar esto. ¿Qué pasa? Problemas con la calidad de red. Por favor, no. Ahorita no. Ya llevamos un buen tramo de la misión y no quiero volver a pasármela. Pues... Ok. Capaz si es que me llegó un mensaje al WhatsApp y como ahora no lo tengo en la computadora, pues... Oye, sí, ahorita que lo veo. Generalmente cuando me llegan mensajes de Messenger o de WhatsApp, este, se traba bastante. Ahorita checo eso. Tengo un interesante plan a futuro, muy a futuro. Tengo que hablar con gente y todo eso. No con la gente que ya he jugado, ¿sabes? Con Eva, con Mel, con Sam, con Mike, con Jair, con Oscar, con todo eso, ¿sabes? Si no... Si no... Eh... Un plan... Para mí, para mi canal. ¿Qué dije? Eh... Está resultando muy bien esto ahorita. Y yo, como persona, quiero... Quiero probar, ¿no? Quiero probar a ver qué tal va... Va esto, va... Va el tema este. ...es de impulso detectados. Tito caza. Eh... Sería hablar con alguien... Un diseñador. Sí, un diseñador de estos. De... De VTubers. Así tal cual, un diseñador de estos personajes. Y... Porque ya el diseño de personaje lo tengo hecho, ¿sabes? O sea... No me voy a agarrar la primera plantilla que encuentre en el programa. Eh... Voy a ver si puedo, no sé... Eh... Pagar, meter dinero de alguna u otra forma. A... Un diseñador de estos. Y que me haga... El personaje. ¡Vame, distraen a mí, pasos! Y pagar para que me hagan el personaje. Se acerca una gran fuerza de ataque. Y... El combate aéreo y los equipos Saber deben atacar y defender la estación. ¿Hay algún lugar donde el Covenant no? Ok. Y... 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 Pagar para el diseño del personaje. Porque obviamente no va a ser gratis. Eh... Conseguirme una mejor PC porque creo que esta tiene 8 GB de RAM. Y yo necesito... Eh... Más para lo que quiero hacer. Eh... Conseguir una mejor PC. Conseguir un mejor equipo de grabación. O ver si... Actualmente a veces... Este... Estoy satisfecho con cómo funciona. Eso sí, como tuve que reinstalarlo y todo eso, perdí un par de funciones. Pero lo que no entiendo es por qué a veces aparecen y a veces no. Tengo que estarme cuidando que no lo destruyan. La nave. Tengo que conseguir una mejor computadora con RAM Y con almacenamiento, porque esta también tiene que 200 GB de almacenamiento, de los cuales ya se usan 50, no me preguntes a mi en que se usan, pero siempre que las últimas dos veces que he reiniciado mi computadora, que he borrado todo, tiene unos 200, no, unos 150, 160, 170 GB de espacio libre. No me preguntes a mi en que se va el resto del espacio, yo también quisiera saberlo, y por eso aumentar la capacidad de almacenamiento de computadora. Ya de eso, conseguir un mejor control que el que tengo ahorita, el que estoy usando ahorita me lo prestaron, como tiene que ser, me lo... como no tengo que decir más bien, no como tiene que ser. Me lo prestaron, agradezco que me lo hayan prestado, la verdad, me ayuda bastante. Y pues... Y pues oye, nada... No pierdo nada... Eh, consiguiendo más cosas para mejorar... Yo dije que esto... Oye, 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 oye... Cuando inicié en YouTube, y recientemente esto dice y dice que no me lo tomo a trabajo, no me lo tomo así, porque realmente yo no saco nada de esto, es... Yo subir mis cosas que a mí me gustan y esperar a que otra gente le guste. Eh, no... No quiero ser así... Grande, como... Yo qué sé... Eh... Como los youtubers estos españoles, Sauronplay... Eh... Vegetta, Rubius... Todos esos, ¿sabes? Yo... En mi zona de confort... Pero... Mmm... Pero... Este... Si me inspiro... Me inspiraba mucho de... De esta gente... Si lo sigo haciendo... Nexus... Eh... Seve... Severete, eh... Eh... Selen Dost... Eh... Así... Gente así... Espérate que le tengo que poner... Muteo mi audio... Bueno... Que son las cinemáticas... Atención... Sistema de retorno desactivado... Necesito que lo anulies... Atención... Sistema de retorno desactivado... Sistema de retorno... Despresurización completada... Palaca de liberación de camina armada... Nuestra de retorno desactivado... De Corotan. Noble 5, su pulso es elevado. No puede hacer nada por la doctora Hansen y por los que estén a base de SWORD. Los cálculos son exactos. Noble 5. No sé. Bravo 029, está listo para reaccionar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante, Corotan. Hay una nave de tipo Corveta con una trayectoria de atraque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada en la Corveta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escotará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, Coronel. Como ya ha donado su voz orden y especial para la causa, la Sabana se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local. Bueno, ese es Sabana. Nuestras alas están cortadas, pero nos cubriremos. Me estoy juzgando el cuello por el equipo Noble. Lo lograremos, Coronel. También fuera. Corveta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15. Tenemos imágenes. Blanco confirmado. Y de hecho, cambié el banner de mi canal hace nada, literalmente. Informe. Eco 1, sistemas listos. Eco 1, listo. Eco 3, sistemas listos. Eco 4, todo correcto. Y... Estamos bloqueando las comunicaciones de la Corveta. Aprovechen mientras no puede pedir refuerzos. De acuerdo. Equipo Saber, abra el camino hasta la Corveta. Y puse el nombre del canal, las cosas que hay. ¿Qué cosas hay? Doblaje. Que es algo de lo que quiero hablar ya a futuro. No sé si lo voy a decir en estos videos o con Mike. Doblaje. Gameplays. Lo de siempre. Que siempre he subido. Gameplays. Y... 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 Y Sketch. Que esto es algo... También que quería hacer desde hace mucho. A ver, ¿quién me está disparando? A ver, tú, hijo de perra. Ven para acá, 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 ven para acá. Joder, es que me están disparando para atrás. ¿De dónde me están disparando? Me van a destruir la nave. Me van a destruir la nave. Voy a bajar con la Corveta. Aquí estoy a salvo. ¿Está temblando? No jodes, que me agarra en la grabación temblando, ¿te imaginas tú? Pero bueno. Sketch. A lo que me refiero con esto... No sé si está bien dicho Sketch, pero son más que nada pláticas, ¿sabes? Hablar con la gente que... Que amo. Ja, ja, no es cierto. ¿Qué quiero? Pues que son mis amigos y así. Porque... Eh... Yo realmente... Amigo de algún youtuber grande no soy. No me considero... No me considero... No sé si el señor Camochi me considera un amigo. Yo lo considero... Algo... ¿De qué inspirarme? ¿Sabes? O sea, al señor Camochi. Lo considero... Eh... Como persona... Lo que hemos hablado, muy poco que hemos hablado. Es muy agradable. Lo tengo que admitir. Es bastante agradable. Y... No sé... Si definirlo como amigo. Porque realmente... Amigo no es. Apenas si hablamos... Ya, ¿sabes? Apenas si hablamos los dos, ¿sabes? O sea... Y... Considero que está bien. De ahí en fuera no tengo a nadie más... De YouTube... Recibido contra medidas detenidas... Transfiriendo energía y personal a armamento. Bien, Novo. Llevemos esa bomba desde espacial a bordo. Seis. Diríjase a la cara. Eh... De ahí en fuera... De en fuera de él no tengo a nadie más... Así de YouTube. De... Oye, me conozco a esta persona. Me llevo bien con esta persona. Y todo eso. Y lo que son... Pues los más recientes amigos que he jugado... Con los que he jugado. Ya sea el Among Us... Ya sea... Eh... Minecraft... Ya sea Halo... Ya sea cualquier juego... Eh... Ellos tampoco... Por lo menos... Eh... Melina sí me ha dicho que quería abrir un canal de YouTube. Pero... De ahí en fuera... Eh... Nadie más. Eva tenía... Sus cosas de YouTube. Pero... Eh... Me dijo... Bueno, no me dijo. Fue más que nada saberlo. ¿Sabes? Eh... Yo ya no subo nada. Realmente... Este... No lo hice para esto. Y yo sí. O sea... A mí... Me gusta hacer esto. Sam no tiene para nada. Mike tampoco. Y él me dijo que quería empezar a hacer stream... Streames. Streams en... Twitch. En... En donde fuera. Y yo le dije... Ah... Pues podemos... No sé... Te puedo ayudar y todo eso. Ya de ahí en fuera no hemos dicho nada. Creo que fue el año pasado jugando Apex... Que salió ese tema. ¡Chum! Y pues ya. O sea... No estoy rodeado de gente... Experta en el mundo de YouTube. Si no... Son mis amigos... Y punto. ¿Sabes? La polvo no está a bordo. Recibido. 6. Lleven su equipo de asalto a fuente. Hay que iniciar el proceso de repostaje de la cormeta con el super transporte manualmente. Sí, señor. 5. Quédese con la bomba. Y aleje a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. No te prisa, ¿de acuerdo? Bueno. Son mis amigos y... Me alegra que lo sean. Me... Me da gusto que tenga amigos así, este... Con sus cosas, ¿sabes? O sea... No encuentro las palabras. ¿Sabes? Digo mucho, ¿sabes? ¿Sabes? Y oye, yo sé que no siempre... Que no siempre están cuando quiero hacer algo. No siempre van a estar ahí cuando yo quiero hacer algo. Y yo lo entiendo. No siempre van a estar ahí. Y yo te entiendo que cada quien tenga sus cosas, sus problemas, sus necesidades. Pero... Por eso ya es bonito tener gente, amigos, así. A ver, y el más cercano que he tenido es Mike. O sea, literalmente... Solo nos dejamos de hablar... Seis años, creo. Pero de ahí en fuera... Cuando volvimos a hablar todo bien. ¿Sabes? Como si en esos seis años no hubiera... No hubieran... Como si en esos seis años no nos hubiéramos dejado de hablar y todo eso. Estoy llorando y todo. Me dieron unas patatas. Ah, perfecto. Yo y mi necesidad de... Asesinar, ¿sabes? Listo. ¿Dónde está? Ouch. Vamos, teniente. Sitúe la corbeta en ruta de repostaje con el supertransporte. Bien hecho, número seis. Gancho iniciado. Corbeta en camino. Seis. Están agregiando la nave de multidad. Vuelve a la cara. Y de hecho, con Mike... Últimamente, como se lo estaba jugando... Indirecta o directamente... Me ha presentado... A sus amigos. Y yo, pues, como soy solitario, como siempre... No tengo... No tengo amigos. Ajá. Hay que mostrarle. Me ha mostrado... Me ha presentado a sus amigos de una manera directa o indirectamente. Y... Aunque no los conozca al 100%, Me agradan. Siento que son buenas personas. Algunos, no... No todos. No voy a decir quién, porque si no me van a ir a... Aquí a... A decir... Entonces ya no te voy a presentar a Nike. ¡Ah! Que quién sabe qué y todo eso, ¿no? Pero... Me siento cómodo realmente. O sea... A lo mejor sí con algunos no... Interactuó mucho. De hecho, con el que más he interactuado... Son los dos hermanos, este... Oscar y... Yair... Que ya han salido en mi canal... Indirectamente. Y me lo han reprochado por eso. Más que nada, Oscar. Y es así que se hace... Sí, pendejo, hasta allá. Y es así de... Oye, pues qué bonito que me presentes a más gente. Y es... Y es porque los amigos son amigos para siempre. Ay, Dios. Y es porque los amigos son amigos para siempre. Y por siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Y en torno a lo que es la gente con la que he jugado. Que es otro tema. Pues... Realmente son los mismos con los que sigo hablando. Sam... Aunque actualmente Sam no ha podido jugar mucho. Porque... Pues bueno, tiene sus cosas. Con quien más he jugado de ellos tres ha sido con Mel. Creo yo. Con esa Melina. Con Eva últimamente en la Mongos. De hecho con ella jugué primero en la Mongos. Antes de que con Mike. O sea que... Qué bien, ¿no? Qué bien que te sigas hablando con esa gente. Y qué bien que los haya conocido. Que me hayan caído bien. Que haya querido seguir hablando con ellos. Y que... Eh... Y porque bonito. Porque soy bonito. Ay, ya no tiene escudos. ¿Qué? ¿Qué? Muerto. ¿Quién falta? ¡Auch! No se muevan. No se muevan. No se muevan. No podemos volver a los 6. 8.006, reúnete conmigo. La distancia de la ruta de repostaje con el super transporte Tovenant se reduce. 76 segundos para el... ¿Cómo? Tendrá que ser así. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual. 53 segundos para el destino. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6. Te van a necesitar allá abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. Te van a necesitar aquí. Tendré que ir a la verdad. Tendré que ir a la verdad. Tendré que ir a la fuerza. Tendré que ir a la fuerza. Tendré que ir a la fuerza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!